se va a dar la partida, partida brinca el 7, Ashley Beautiful a la punta, ataca por dentro el 2 Austrian Navy, en el tercero trata de tomar la punta Jumping Hill Flash, pero el 2 se la niega, Austrian Navy el número 2, con Santos Rivera asume el liderato de la carrera, Jumping Hill Flash está ahí a medio cuerpo presionando desde el segundo puesto, en el tercero Gardis World a número 1, en el cuarto avanza el 3, Cocoa Sens, luego abierta, está corriendo el 7 Ashley Beautiful los últimos lugares para el 4, Big Chick, que pudiera capitalizar esta pelea y el 6, after softdown 22-1, para el primer cuarto de milla, Austrian Navy domina insiste Jumping Hill Flash está ahí el pescuezo en el segundo, en la número 5, Gardis World en el tercero el 1, desde el fondo Big Chick, la número 4 viene con su remate por segunda línea, entran en la recta final, Austrian Navy adelante pero allá viene Big Chick, con grandes zancadas, desplazando por fuera, se defiende Austrian Navy está derrotada, la llegó a Jumping Gears Flash, Big Chick por fuera y por dentro, after sundown, Big Chick con determinación desplazando Big Chick se viene a la punta Gardis World volando por fuera les ganó Big Chick, la número 4 con Francisco Monroy Gardis World en el 1 en el segundo y Nuestro Enneville 2 era el tercero Gracias.